Uno de los peores castigos para los hombres, cuando toca ir a visitar el urológo. A mí todavía no me ha tocado, pero por eso quise hacer una canción, un son cubano, y quiero que me acompañen aquí a conformar mi orquesta. Listo, Chilicito, ¿tú te animas a tocarme las maracas el día de hoy? Claro que sí, mi amor, yo le toco lo que quieras. Y la guacharaca y todo. Sí, en las maracas, en Morguitan, te animas a tocar la guacharaca. Pero le voy a colaborar de todas. Pero este trío tiene que tener un nombre, ¿cómo nos llamamos? Pues así, por lo que musicalmente no creo que sea muy bueno, yo creo que es el desnutrío. El desnutrío. El desnutrío que va a cantar un son cubano, que es un son prostático, y dice... Un son prostático. Un son prostático, cuando se llama esta historia, todo ha dedicado a Carlito, con mucho cariño. A ver, perfecto. Y dice... Muy bien, muchachos, veanlo, vean. Del Chilic, la maraca. Ando un poco preocupado. Y hoy se los quiero contar, cada que quiero orinar, dejó el zapato empapado. Y se lo conté a un amigo, esto que me está pasando. Y me fue recomendando, a un urólogo vecino. Creo que no, me hizo un favor. Antes me hizo mucho daño, la historia que aquí les traigo. Escúchenla con atención. Ay, 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 urólogo. Pasito urólogo. Ay, 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 urólogo. Pasito urólogo. Cuando llegué al consultorio, tenía un poco de miedo que me lastimara el jopo. Con esos enormes dedos, el dolor no me importaba. De eso no me estoy quejando. Lo que a mí susto me daba, que me quedara gustando. Ay, 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 urólogo. Pasito urólogo. Ay, 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 urólogo. Pasito urólogo. Ha llegado la hora de presentar a los integrantes de mi orquesta. A ver. En la maraca tenemos a Shirley, que se va a lucir a la cuenta de tres. ¿Estamos listos, Shirley? Ay, miércoles. Un, dos, tres. Muy bien, un aplauso para Shirley, muy bien. Y en la huacharaca tenemos a Morgan. A Morgan Capó. Que se va a lucir con el instrumento a la cuenta de tres. ¿Estamos listos, Morgan? De una. Un, dos, tres. Y despida pelando plata, ¿no? Muy bien, y con esto me despido. Y dice así. Y a Carlitos lo mandamos para el coro. Lo manden el coro. Y nos da la parte de urólogo. Y nos despedimos con un consejo para todos los hombres que se vayan a hacer el examen de la prostata. Y esto dice así. Así como la mujer. Ay, no. Ella se hace su autoexamen. Yo le recomiendo, amigo, hacerte el autoexamen. Pa' que no le pases esto y con ello me despido. No me escribe ni me llama. Urólogo mal arriba. Yo escucho la calle.